A Tehuarde, cristiana, y a los nobles caballeros y guarnición aguerrida de ese castillo soberbio, cuyas almenas confunden entre sus nubes el cielo, y es el mejor valparte de esos muros tan extensos. Gracias, amor, bienvenido, si son nobles tus deseos, y cual tú rogaste hará, a mi Dios también, Dios nuevo. Vele por ti y los soldados que van siguiendo tu ejemplo. Mas, como impacientes todas mis gentes están, espero nos dirás de tu embajada muy brevemente el objeto. Pero, ten en cuenta, amor, que a mi reina yo represento, que soy español, soy noble y, por tanto, no consiento nada que digno no sea de mi reina y su consejo. Mi rey, que es siervo de Alá y su profeta Mahoma, por quienes gobierna casi Asia, el África y casi Europa. Siendo emperador del Can, gran señor de Trevisonda, duque excelso de los Calcos, rey invicto de Eslabonia, jurado rey en Samaria, de Egipto y de Babilonia. Emperador de Turquía, de Armenia, Misia y de Troya, Esmirna y Mesopotamia, Menia, Persia, Capadocia. Emperador del Gran Cairo, de Libia, Galacia y de Jonia, Carmania, Baetriana, Frigia, Gran Sofí de Basajonia. Señor de las Tres Arabias, del Mar Bermejo y sus costas, de Antioquía y de Túnez, del Ganges, que en Siete Bocas riega las Siete Provincias que en Asia son tan famosas. Gran rey de Jerusalén, que el cristiano tanto llora, rey de Rodas y de Chipre, señor de Constantinopla, rey de Chatán y Marruecos, de Asiria, de Cefalonia, rey del Ponto Vistimado y de la Tartaria toda. Y en fin, por no ser posible el referirse sus glorias, ya que fuera necesario el nombrar las tierras todas que pisaron sus leales y conquistaron sus tropas, cosa mucho más difícil que contar las numerosas estrellas que por las noches este cielo azul tachonan, o las olas de los mares que humildes lamen sus costas, solo diré que el monarca de cuanto el sol lucidora, si ha movido su deseo, que es la mano ejecutora de los preceptos de Alá y su profeta Mahoma, puso en mí su confianza para esta embajada honrosa. Nada a mi rey se resiste, y son tantas sus victorias como fueron las batallas que libró. Su nombre asombra a las más indómitas gentes, las naciones belicosas que de ello fama alcanzaron y que viven en la historia, ante su valor se humillan y no solo se conforman en llamarse sus vasallos, sino que en ello se honran. Este invito soberano, que el orden todo pregona, sabedor de que existía esta villa populosa, bajo un cielo transparente, caro oriente nos transporta, y en una vega risueña, en la cual las flores brotan espontáneas con perfumes de esencias embriagadoras, cual si la naturaleza vertido hubiera la copa de los dones en su suelo con mano asaz cariñosa, y conociendo también, por esclava, que es señora, oriunda a estas piedras, la belleza seductora, la inocencia, el sentimiento y calidez que atesoran las angélicas mujeres que habitan en estas zonas, y que son, sin duda alguna, las ubrías cariñosas que el profeta prometiera al creyente que le adora, dijo, con tantos reinos, aún le falta a mi corona el mejor de los brillantes, la más bella de las joyas, la villa que, reclinada en la ribera frondosa del villa, bañan los mares sus plantas, en tanto flota su cabeza entre las nubes, como aurea corona, cuando el sol sus altas torres con ardiente rayo adora, la de las bellas mujeres de mirada abrasadora, cuyas negras cabelleras cual cadenas aprisionan, y cuyos labios de fuego, nidos son, do el placer mora, la de las risueñas playas, la de la campiña hermosa, la de floridos isnalazos y palmeras orgullosas que con los cielos confunden al cimbrearse sus copas, la que griegos y felicios escogieron por colonia y conocieron por joven, la que es villa de las joyas, la sin par, villa jorrosa. Yo comprendí su deseo, y al punto reuní las tropas que creen chalias, lancéme al mar con mi flota, y al retirarse la noche, como esquivando la aurora, descubrimos vuestros fuertes, vuestra escuadra numerosa, y lo demás, lo demás tú lo sabes, como nadie aquí lo ignora. No obstante, vuestro de nuevo, y vuestra fiereza loca, os vencimos en el mar, como después en la costa, ocupando el gran castillo que la defiende. Tú ahora, ya conoces mi poder. Ve mis gentes, ambiciosas de terminar esta empresa, cuyo principio les honra. Hazte cargo de mis cuestes, cual ningunas valerosas, cuyo número es tan grande que a primera vista sombra, cuya fiereza no igualan y tienen mucha tus tropas. Meditan en que las anima la conquista embriagadora, brindándoles las mujeres y riquezas que atesoran vuestras casas, y además, la esperanza halagadora de verse recompensadas por Uris encantadoras, si mueren en el combate, o en el Corán aleccionan. Contempla, por otra parte, que tus gentes son muy pocas y cansadas de la lucha, y a las fuerzas no les sobran. Mira después tus murallas, casi desiertas, ya rotas. Medita la conveniencia de terminar de una honrosa manera para vosotros esta lucha tan costosa, y en que yo, por ahorraros vuestra sangre valerosa, humildemente te exhorto a que, prudente, reconozcas la resistencia imposible, la defensa peligrosa, y me permitas que, en paz, sobre esos muros yo ponga mis triunfantes medias lunas, que mucha es ya vuestra gloria, con haberos defendido de huestes tan numerosas. De lo contrario, te juro, por Alá y por Mahoma, que ayudado de los míos, cuya bravura es notoria, verás trocar en ruinas esas almenas famosas, verás inundar los pragos, ríos de púrpura, rotas tus escuadras, ya vencidas, y tus gentes, temerosas, implorar de mis soldados una piedad del conzosa. Verás las bellas mujeres de vuestras casas, señoras, retorcerse entre los brazos de la brava gente mora, verás boquiero de incendio y la muerte asoladora, y los pocos prisioneros que humildes perdón e imploran vivir en rudos trabajos, morir en negras marmorras. díeme pues, díeme al amado que te vaticino ahora, si no quieres que ejecute la espada rigurosa del golpe en ti y cuanto sigues con todas las torredoras. Hacerle pues al intento, entregándome esa lueca fortaleza que, en el nombre de mi rey, mi honor te abona el dejar en libertad a tus bravas muestres todas, permitiéndoles llamarse hijas, tesoros y esposas. Y en cuanto a ti, nada temas, si ante mi rey tú te postras y como a tuyo le catas y en ser su siervo te gozas, te daré cuanto quisieres, consideraciones, consideraciones, joyas, honores, riquezas, todo lo que requiere tu compa y tu valor se merece. Y puesto que ya no ignoras lo que pretendo, cristiano, dame tu respuesta ahora. Bueno, tu embajada oí y dudando estoy. A fe, si es verdad o sueño fue que lo dijiste ante mí. Da gracias, turco, en tu ardor a los fueros que te dan las órdenes del sultán que te envía en Pajarón, que si no, ya en las almenas de esta antigua fortaleza vieran colgar tu cabeza las escuadras lagarenas. Muchas serán de tu rey las glorias que no ambición, mucho el poder de su trono fundado en Bárbaralé, mucha la ciega fortuna que le protege en la guerra, su imperio grande en la tierra y su suerte cual ninguna. Mas, si pudo conquistar sin gran esfuerzo el oriente y hasta ceñir a su frente diez coronas sin luchar, y si dócil la victoria le ha sido en toda batalla, tal vez al término se halla de su poder y su gloria. Y sus huestes aguerridas cuya barbarie no extraña al combatir en España se nos declaren bendidas, contemplando con dolor que los que al mundo aterraron y fama en él alcanzaron por su fiereza y valor al combatir este fuerte que defienden mis soldados encuentre desesperados con su derrota la vuelve. Muchos son tus campeones y es mi guarnición muy contra. Mas el número ¿qué importa si mis bravos son leones? Pocos somos es feo. Mas inmenso es el ardor y sin igual el valor de los que la libertad de la patria defendemos. Pues todos al pelear luchamos por nuestro hogar, por la familia que a veces es por la cariñosa madre, por la hermana desvalida, por la mujer que es la vida del corazón, por el padre, por el país torcimos, por la religión sagrada que embotará nuestra espada si sus golpes retinimos. En suma por todo aquello que nuestra vida embellece, que nos haraga y parece de nuestro Dios un destete. Este entusiasmo que al hombre fuerza y valor acrecienta os vencerá en la cuenta batalla por más que asombre. Cual ya un pelayo os venció y es la admiración del mundo con sólo su amor profundo por la patria que impugnó. monomancia y sabundo que supieron bien morir. Si no es dable resistir moriremos todos juntos. y has oído en cuanto a ti que abusando de tus fueros con discursos altaneros viniste a insultarme aquí proponiendo en tu osadía el premiar mi traición. Sabes que es tal mi ambición que desprecio tu por fin. Sobornarme con tesoros tu necio orgullo pretende un español no se vende como se venden los boros. Reúne si te es posible todas las joyas que vieron abondona allá en tu mente de una manera visible pirámides de oro puro que las de cinco mayores y glorias mil superiores a defender este muro. Y todo violo desprecio por ser de escaso valor pues quieres comprar mi honor y mi honor no tiene precio retírate sé prudente no provoques con malicia del eterno la justicia porque es Dios omnipotente y pudiera con querer quien de un soplo hizo la luz barrer con solo esta cruz tus escuadrones quiere y si no fe y di a tu rey que ni la traición no cabe que un buen cristiano no sabe renegar su santa ley que aunque su esfuerzo reúna todo el poder de Mahoma nuestro valor no se lo va venga la gente por una venga pero sepa bien que el fuerte que tanto estima al exaltar por encima de un cadáver y otros fiel y que humille su arrogancia que aunque pocas estas gentes legítimos descendientes son desabunto y no andan tal le dirás no desisto pues guiados por la cruz buscamos la verdad dependiendo a Jesucristo de esa suerte me respondes me tratas de tal manera y al mirar mi faz guerrera temeroso no te escondes he de humillar tu valor que de ser tanto blasonas ya encontraré tu persona del combate en el fragor y cuéntame rendirás del desprecio que me irrita y a la venganza me cita muy pronto en breve verás sobre ese gran baluarte a todas tus gentes postradas con humildosas miradas ante mi regio estandarte de nada os sirve la cruz que defendéis con empeño la bala del arcabuz romperá ese tosco leño y en su lugar la fortuna de mis huestes protectora colocará la señora del mundo la media luna y pues os me dais infieles mañana las nazarenas tal vez trencen las melenas de mis rápidos porceles y agarradas a sus colas o a labejas confundidas correrán despavoridas las milicias españolas y afuera de pobres pasados tus capitales de guerra barrerán la seca tierra que han de pisar mis caballos y los hijos de Mahoma que con desprecio y ritas trocarán pisar mis citas vuestras iglesias de Roma prevenidos maometanos insolente arde calar tiembla mueres moro coparde arma tocar cristianos es inútil el destino ya tu suerte ha señalado y de la victoria el lado fácil nos muestra el camino temblad cristiano constancia amados mi triunfo seguro por más que acumuláis el muro que pusiste sin nuvarcia es dudoso maometano pero mi ardor no desmaya que hará te guardes cristiano Dios contigo moro raro todo gracias con Gracias.